Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva serie y bienvenidos a una serie en la que yo personalmente, yo personalmente de verdad quería llegar a subir al canal y es Metal Gear Rising Revengeance. Y la verdad es que tenía muchas ganas de subirlo porque mi única manera era subirlo a través de Play 3, porque yo lo tenía en Play 3. ¿Qué es lo que pasa? Estamos jugando en la versión de PC, que está a 5 euritos, bueno, estuvo a 5 euros, ya no está por desgracia, pero estaba hace unos días, porque estoy grabándole esto en el día de Andalucía. Andalucía, grande y libre, viva Andalucía, me cago en la puta ya, todos los andaluces, vamos, levantarse carajo, que costaba 5 euros hace unos días y me lo compré en PC porque digo, coño, voy a jugarlo en la versión de PC, que encima tenemos los DLCs de historia, que son bastante guay de jugar y aparte, esto es un juegardo, señores. Chicos, chicas, esto es un puto juegardo, ¿vale? No os imagináis lo juegardo que es este Metal Gear Rising Revengeance. Tiene una banda sonora, que para mí es una de las mejores bandas sonoras de los videojuegos que tiene, tiene uno de los combates más guapos que hay y tiene una historia que es una fumada de tres pares de cojones, pero que tiene a uno de los mejores villanos de la historia de los videojuegos y no lo digo ni en broma. Cuando lo veáis, unos personajes muy guapos, y cuando lo veáis estaréis de acuerdo conmigo, seguro, todo el que vea este título ahora mismo, que lo juegue, ya. Empezó como un meme y el meme acabó convirtiéndose en juego de culto. Este juego es un juegarral. Mucha gente le tenía muy poca fe porque se llamaba Metal Gear y porque Raiden es su protagonista. Quitad esos prejuicios, por favor. Jack the Reaper, el puto Raiden. Vamos con su historia. Vamos a darle a nuevo juego. Vamos a jugarlo en normal. El tutorial. Sí, venga. Vamos a jugar el tutorial. Espero que esté bien de sonido. Vale. Yo me lo había bajado de los cascos un poquito. Vale. Sí, sí, lo veo ahí. Vale. Quiero hacer una cosa. En las opciones... Se ve el ratón. No tengo en las opciones gráficas... No tengo la IU. Me gustaría poner lo que viene siendo la vida un poquito más a la izquierda, el minimago un poquito más arriba a la derecha. Pero bueno, nos podemos mover, ¿vale? Y la carrera ninja es mantener pulsado. El R1. Y vas así. Y Raiden lo hace solo. Vale. El triángulo es para deslizarte. Vas atacando así. Y ya estaría. Se acabó. Vale. Combate, ¿eh? Vale. Esto es lo guapo de este juego. Este juego está muy guapo, ¿eh? Básicamente, el parry es atacar mientras mueves el joystick en la dirección que te atacan. Lo cortaba trocitos. Lo cortaba trocitos. y parry sus disparos para dejar que se descanse a counterattack. De tu perspectiva, parece que el enemigo se descanse en el tiempo o al menos se mueve muy lentamente. Esta es la oportunidad perfecta para que se descanse en tu ataque, y se descanse en tu arma aparte. Recuerda que incluso tú no podrás parry cada tipo de ataque. Cuidado tu movimientos muy bien. Lo he hecho, ¿veis? Lo dejo tonto y me lo cargo. Ya está. No tiene mucho más. Y comenzamos la historia directamente. Han pasado cuatro años, si no mal recuerdo, desde Metal Gear Solid 4. Ah, no, tres años. ¿No? No. La voluntad de una gente fuerte. Y uno muy apto, adivisor. Gracias, señor. Tu equipo también merece crédito. Mr. Lightning Bolt. Just doing our job, Mr. Prime Minister. I must admit, I once thought of groups like yours as opportunists, enablers of war. But you've trained our new army well. Order has returned sooner than expected. Perhaps I was wrong about these private military companies. We prefer private security providers, sir. Most of Maverick's contracts do focus on security. Yes, well, the security can mean many things. ¿Cómo vamos? A ver, la escolta que tenemos aquí. There's a saying I like. One sword keeps another in the sheath. Sometimes the threat of violence alone is a deterrent. Sometimes by taking a life, others can be preserved. It's the code, the samurai lived by. Hmm. A soldier and a philosopher. You are full of surprises, Mr. Lightning Bolt. I could say the same about you, Mr. Prime Minister. Now it's when the problems are starting. Uh, this is my own business. This is my own business. A ver, I've already passed it, but it's not important to pass it 50 times. De verdad, this is a game. And I started it on my own business. I said, clear the road. We're authorized to use force if you do. Uh, wow. Leopard 1, U-turn. Turning back. Open fire! Who was that? A cyborg. One of our competitors? Courtney, what is happening? We got hit, sir. A cyborg. Who's? XF comes up unafiliated. I'll notify all checkpoints. Get on money out of them. Yes, sir. No tiene ninguna firma, no es de nadie. El tío va en solo. El tío va solo. O al menos es alguien que lo está identificado. We are going to die. Stay cold. He's got friends on our 12th. Raiden. I'm on it. Guard the prime minister. Bueno. Llegó la hora, ¿no? En plan de me habéis tocado los cojones ya. Ya. La hora, 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 la hora. Vamos allá, que empiece el baile. Voy a recoger esto, pero si la limusina está por ahí atrás. A ver, se me va apartando usted, se me va apartando, pim, 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 que va a disparar todo mío ¿eh? ¿Algún corrada? ¿Algún corrada? No era... Ah, claro, coño Quita Voy a subírmelo, jajo Un Metal Gear Rey Es un puto Metal Gear Rey, chaval Bueno, y aquí viene otro No, no, no Stop Huh, so you're Jack ¿Veis? Eso ve ¿Veis? Eso ve ¿Veis? ¿Veis? No te preocupas, ahora no te preocupas No te preocupes ahora, no iré No te preocupes, todavía no es útil So long. Qué guapo es este puto juego, tío. ¡No, no, no, no! ¡A la pata! ¡No, no, no! ¡No, mierda! ¡He dejado de pulsar el botón sin querer! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! Me cago en la puta, tío. Me estará entrando escalofrío, tío. Solo con la puñetera música, tío. Es que vaya puta barbaridad, tío, de videojuego, hermano. Pues venga, vámonos. Vaya puta barbaridad. ¿Qué os ha parecido la canción? La de Rules of Nature es que no se olvida, ¿eh? Use your ninja band to move over obstacles automatically. No dejes a la puerta de su lado. Tienes que detenerlo. Pero esperaos, que todavía no acaba, ¿eh? Cuidado. ¡Cáganme, tío! Con puta. O que pasa es que o se acompaña no está armado? No. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tenemos que perder Aquí tenemos que perder ¡Suscríbete al canal! 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 El, ¿estás esperando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que chicos, chicas, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, dadle like si os ha gustado, dislike si no, y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie y queréis apoyar al canal, tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartir, comentar y activar la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. Así que nada más, un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Metal Gear Rising Revengeance. ¡Hasta otra, Zagales!